El origen de los apellidos más comunes. Durante la Edad Media, en la península ibérica, las familias cristianas nobles se organizaron en pequeños reinos al norte. Entre aquellas familias, era habitual el uso de apellidos patronímicos. Esto significa que formaban el apellido en base al nombre del padre. De esta época surgieron los apellidos acabados en Z, como puede ser Martínez, hijo de Martín. Rodríguez, hijo de Rodrigo, o González, hijo de Gonzalo. Del mismo origen, vienen apellidos acabados en I, I, A o Nes. Como puede ser García, hijo de Garcés. Lupi, hijo de Lope o Fortuñones, hijo de Fortun. Junto a estos apellidos, se originaron otros que provenían del oficio de la persona. Por ejemplo, el apellido carbonero provendría de alguien dedicado al carbón. Algunos apellidos de esta índole serían, carnicero, escribano o herrero. Otros muchos se apellidaban del sitio de donde provenían, es decir, de pueblos o reinos. Navarro o gallego son ejemplos de estos tipos de apellidos. También lo sabía que se apellidaban con nombres de lugares genéricos. Serrano, de quien viene de la sierra, o Castro, de quien viene del Castro, que es un tipo de fortificación. Tampoco era extraño que se tomaran por apellidos títulos que ostentaba la persona. De ahí, surgieron apellidos como caballero, abad o conde. De la misma forma era habitual encontrar rasgos personales convertidos en apellidos. ¿Te apellidas calvo? Seguramente tuviste un antepasado calvo. Algunos ejemplos de estos apellidos son, recio, cortés o blanco. Por otro lado, los árabes dejaron huella con apellidos como albornoz o alcántara. Otros apellidos tienen historias más remilgadas que se recogen en manuscritos de la época. Es el caso del apellido Machado, el cual se dice que surgió en las Islas Canarias. La historia cuenta que un noble en mitad de la conquista de una villa, abrió la puerta de la población con una simple achuela.